Hola, soy el maestro Víctor Regalado. El tema es el método del triángulo. Ahora vamos a calcular el vector resultante entre dos vectores. El vector 1, 1500 kilogramos con un ángulo de 45 grados y el vector B2 con 700 kilogramos con un ángulo de 135 grados. ¿Cuál será el valor de la resultante y del ángulo de la resultante? Tomando una escala arbitraria, la que nos guste, de un centímetro igual a 200 kilogramos nos da que el vector 1 al dividir 1500 entre 200 nos dan 7 rayitas y medio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y medio. Y el vector 2 de 700 kilogramos entre 200 nos va a dar 3.5, 1, 2, 3 y medio. Por lo tanto, observamos en el dibujo que se forma un ángulo de 90 grados, lo cual justifica la aplicación del método del triángulo. Por Pitágoras, el vector resultante es igual a la raíz cuadrada de B1 al cuadrado más B2 al cuadrado. Sustituyendo valores nos queda 7.5 al cuadrado más 3.5 al cuadrado. Desarrollando nos queda el vector resultante es igual a la raíz de 56.25 más 12.25 igual a la raíz de 68.5. Por lo tanto, el vector resultante es igual a 8.27 centímetros y utilizando la escala de un centímetro. 200 kilogramos nos da el vector resultante igual a 1.654 kilogramos. Para calcular alfa, utilizamos la tangente de alfa igual a B2 sobre B1 igual a 3.5 entre 7.5 igual a 0.466. Por lo tanto, el ángulo de la resultante es igual al inverso de la tangente, cuyo valor es 0.46 y nos da un valor de 25.01 grados. En conclusión, el vector resultante dio 8.27 centímetros equivalentes a 1.654 kilogramos y el ángulo de la resultante de 25.01. Como se observa, por eso nos dieron 8 y un poquito más de rayitas en el vector resultante y por medio de un transportador podemos medir el ángulo alfa, que es este valor de 25 grados, con lo cual se comprueba el método gráfico y analítico.